Hola chicos, bienvenidos una vez más al Pura Review, la sección donde analizamos las películas de nuestro anime favorito. Tal vez les traigo la película de los rivales más poderosos o la película de cooler para los cuates. Tenemos que conocer todo sobre este largometraje, así como que una que otra curiosidad de esas que tanto les moja XD. Pero antes de comenzar los invito a suscribirse, dado que el 59% de personas que ven mis videos no están suscritas y eso es muchísima gente. Así que dale papo y suscríbete que es completamente gratis y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos que los subo casi diario. Dicho lo cual, eleven su kick que vamos a comenzar. Dragon Ball Z, los rivales más poderosos o la venganza de cooler, es la octava película de Dragon Ball y la quinta bajo el estándar de Dragon Ball Z. Estrenado un 20 de julio de 1991, siendo parte de una función de doble, junto a Dragon Quest, Great Adventure of Dai. Recaudando 2.38 mil millones de yenes o 17.5 millones de dólares, siendo la séptima película con la mayor recaudación de la franquicia. Dirigida por Mitsuo Hashimoto y escrita, como no, por Takao Koyama. Según el Daizen Sus 6, esta película tiene lugar después de la aparición de Trunks del futuro, pero antes de la aparición de los androides. La película tiene un gran inicio, dado que vemos la escena final de la película Uova, la batalla de Freezer contra el padre de Goku. De hecho es el paso, ya tengo la review de esa. Lo interesante aquí es que Cooler estaba al tanto de la decisión de su hermano Freezer de exterminar a todos los Saiyajins, pero su escuadrón logran captar la nave de Goku que escapaba de su lugar. Los soldados de Cooler querían derribarlo, pero al parecer Cooler y Freezer tenían cierta rivalidad, por lo que Cooler deja que Goku escape como uno de los tantos descuidos o errores de su hermano. Es un grandísimo inicio si me lo preguntan. Pero bueno, después del opening de la serie saltamos al presente, con Goku entrenando en la isla del maestro Roshi. Este último aclara que Goku acababa de llegar del planeta Namekusein. La escena cambia a Gohan estudiando, siendo interrumpido por el señor dragón, pero Goku lo regaña por no dejar que Gohan estudie. Pero aquí cabe hacer una acotación, y es que como dije, en la primera escena Goku estaba entrenando con Roshi en su isla, pero en la siguiente ya estaba en su casa. Y no sé ustedes, pero fue como ver a dos Goku en diferentes sitios. Sé que en ese punto Goku ya podía hacer la teletransportación, pero aún así es un cambio brusco de escena. Y de hecho, en esta película Goku no utiliza la teletransportación, así que... A lo lejos, en un planeta desconocido, Cooler se entera de la muerte de su hermano, por lo que decide visitar la Tierra para derrotar a ese asqueroso simio que derrotó o que humilló a su familia. Mientras, Goku en compañía preparaban la comida del campamento, pero son derrotados por los escuaces de Cooler, quienes aparecieron en un instante. Y no sé ustedes, pero llegaron en chinga. Me temo que es otro salto brusco de escena con escena. Es la segunda vez que pasa y en tan poco tiempo. Pero bueno, Goku llega para acabar con estos tres granujas, quienes se hacen llamar las fuerzas especiales de Cooler. Muy original, muy, muy original. Goku dominaba el combate, pero de la nada aparece Cooler. Goku se queda impávido creyendo que se trata de Freezer. Y un imprudente Gohan aparece en campo abierto, lo que Cooler aprovecha para atacar. Pero nuestro buen de humo favorito fue salvado por Goku, quien arriesgó el físico. Una escena que nos recuerda como Goku rescató a Gohan de Broly. Son casi idénticas, aunque como sabemos, la película de Broly salió mucho tiempo después. Sin embargo, en esta película esa herida es grave, por lo que Goku necesita las semillas del ermitaño para recuperarse. Mientras, las fuerzas de Cooler empiezan a destruirlo todo, buscando a nuestros héroes. Cooler aclara que hace todo eso no por vengar a su hermano, sino por su honor, dado que su raza no puede ser humillada por unos simios repugnantes. Que es bastante racista si me lo preguntan. Y aquí es donde la película cae en un bache, ya que si tanto necesitaban las semillas, ¿por qué no usaron la teletransportación de Goku? Hubiese sido muchísimo más fácil. Pero supongo que lo hicieron así para no hacer tanto spoiler de lo que veríamos en la saga de Trons del futuro. Aún así, la película pierde bastante con esto, ya que incluso Gohan se toma la molestia de escalar la Torre Karin. Y lo iba a volver a hacer de nuevo, si no fuera por Yajirobe. Está siempre lejos. Siempre lejos. Pero bueno, nuestro vendebo favorito consigue las semillas. Pero como sabemos, fue detectado por el escuadrón de Cooler, quienes casi lo asesinan, pero fue rescatado, como no, por el señor Picoro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un clásico! El Namekusein se las arregla con estos tres granujas e incluso se logra bajar a dos. Justo cuando iba por Salsa aparece el más cabrón de todos, Cooler, quien ataca a traición y derrota a Picoro. Gohan finalmente llega con Goku, pero las semillas fueron quemadas por Salsa. Krillin intenta hacer algo, pero ya está todo perdido. Aunque esperen, nuestro vendehumo favorito, como nunca, tenía un as bajo la manga, o mejor dicho bajo el pantalón. Ya que recordó la última semilla que le había dado a Yajirobe. Y así es como el héroe de las chicas aparece enfrente de Salsa A la par, Cooler también hace acto de presencia cargando con Picoro Y en un acto de pura soberbia, Cooler le entrega Picoro a Goku solo para aniquilarlo enfrente de sus ojos Esto evidentemente provoca la ira de Goku y todo está listo para un extraordinario combate Ambos son igual de fuertes, por lo que Cooler revela que a diferencia de su hermano, él tiene una transformación adicional Y en efecto, Cooler supera todos los límites con su nueva transformación Y así es como Goku es humillado, pisoteado, violado por el malvado Cooler Así que a Goku no le queda de otra que usar el Kaioken, pero ni con eso es rival para el refrigerador con patas Ni siquiera el chic chic para las chicas surtió efecto Y aquí vemos otra escena que nos recuerda a la película del poder invencible Y tras reciclar un par de escenas, Goku toma un ave que aparentemente había muerto Y lo reanima usando el poder del Super Saiyan en una de las escenas más épicas de esta película Que como no, nos recuerda a la saga de Freezer Y vemos más escenas que hacen paralelismo con la batalla que Goku tuvo con Freezer Al verse acorralado, Cooler decide destruir a Goku junto con la tierra Pero nuestro héroe pone resistencia y logra expulsar un gran poder con el cual manda a volar a Cooler directo hacia el sol En donde muere inevitablemente, o al menos eso creíamos, ya que volvería como Metal Cooler Además, en esa película de Metal Cooler, Goku dice Kamehameha al momento de expulsar ese ki Pero eso ustedes ya lo saben Así que en su lecho de muerte, Cooler se da cuenta que es igual de descuidado que su hermano Ya que dejó vivir al Saiyan que terminaría asesinándolo a él y a Freezer Y tras la derrota del tirano, Goku en compañía celebraban la victoria Pero para su sorpresa, Salsa estaba vivita y coleando Pero tranquilos, que fue asesinado por el Makan Ko San Po de Picoro Terminando así, esta grandiosa película Ahora vamos con un par de curiosidades que si bien son poquitas, pero son muy interesantes Irónicamente, al comienzo de esta película se muestra la escena final de la especial de televisión de Bardak, el padre de Goku Gohan aparece con cola, es posible que la perdiera antes de la llegada de los androides Además, esta es la única vez, además de la película Devuélveme a mi Gohan Que su sodicho tiene cola, pero no se transformó en un mono gigante Esta película marca la aparición final del señor dragón en las películas de Dragon Ball Esta es la primera película de Dragon Ball Z en la que Shenlong no aparece Picoro asesina a los tres apandillados de Cooler Paralelo a Vegeta, quien asesinó a todas las fuerzas especiales Ginyu Que son la base del escuadrón de Cooler La película se estrenó cuando la saga de Freezer aún estaba en curso en el anime Entre los capítulos 99 y 100 Cooler y Broly comparten el mismo actor de doblaje Ricardo Bruce Además, son los únicos villanos en tener más de una película como el villano principal Y como Cereza del Pastel, ambos son creaciones originales de Akira Toriyama En la serie se demostró que Goku podía transformarse en Super Saiyan fácilmente Pero en esta película lo usa como el último recurso Pero la idea más aceptada es que el escritor de la película Quiso hacer paralelismo con lo que ocurrió en la saga Namekusein Donde Goku se enoja, se transforma y acaba con los hermanos del frío El Teichin Su-7 afirma que el poder de Cooler en su forma final Es mayor que el poder de su hermano Freezer Sin embargo, en una entrevista para Dragon Ball Z de la resurrección de Freezer Toriyama declaró que solo Freezer y su padre tenían un nivel anormal dentro de su especie O sea que estaban en otra liga ¿Quieren más curiosidades como esta? Tengo 69 de ellas Chequenlas después de ver este video Bueno, llegó la hora de soltar todo el veneno Según el mito, Toriyama tenía planeado una saga con Cooler Pero por cuestiones de tiempo no la ejecutó Ciertamente no he encontrado evidencia sólida que respalde tal afirmación Lo único que es cierto es que Cooler si es en efecto diseño de Toriyama Pero de ahí a crear una saga con el mismo Pues nunca pasó y creo nunca pasará Ni siquiera lo mencionaron para la película más reciente de Dragon Ball Super Broly Así que creo yo que ese mito es más una mentira Pero bueno, hablando un poco más de la película me parece genial Obviando los tremendos errores argumentales Me parece que está bien hecha, al menos es entretenida Creo yo esta película la hicieron bajo el estándar de la saga Namekusein Dado que ignoraron por completo el hecho de que Vegeta estaba en la tierra Ignoraban que Goku podía usar la teletransportación E ignoraban el hecho de que Goku pueda transformarse en Super Saiyan a voluntad Además esta película usa viejos recursos como las semillas del ermitaño O al señor dragón para que Gohan no sea detectado por el rastreador del escuadrón de Cooler Y hablando un poco del personaje, el villano me parece genial Es bastante intrigante Apareciendo desde los primeros minutos de la película No como Bojack, que apareció por la mitad Me parece que es un buen personaje Además con esa transformación se lo ve bastante imponente Sin lugar a dudas uno de los puntos fuertes de esta película Por lo que si tuviera que poner todo en una balanza Yo le daría un 6 sobre 10 Pero ya saben que esos son los extravagantes gustos de su amargado favorito Así que dime tú Del 1 al 10 cuánto le pones a esta película Sus opiniones como siempre en la caja de comentarios Les recuerdo que si quieren apoyar el trabajo que hacemos en este canal Los invito a darle al botón de unirse para que se enteren de los beneficios de formar parte de esta familia Por lo demás ya saben que si les gustó el video Se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Síguenos en Facebook y en Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias!